Para empezar el día Tras el asesinato de una persona al interior de una marisquería de la capital el pasado domingo, se trató, aparentemente, de un ajuste de cuentas, derivado de un conflicto de tierras en el municipio de Vigigiapan. Asimismo, se habla que el autor intelectual del homicidio habría pagado al autor material del mismo la cantidad de 28 mil pesos. Trasciende que quien detenó el arma de fuego ya se encuentra detenido. Lamenta presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Francisco Javier Solales Alemán que ejército mexicano desarrolla en Chiapas y en otros estados magnas obras como el Tren Maya y ahora intervendrá a través de la Secretaría de Marina con la construcción del corredor transísmico. Esta situación ha provocado que 2.500 empresas ya no facturen y dejen de pagar impuestos ante el SAT en la industria de la construcción desde el 2020. Tomando en cuenta la diversidad de programas con los que cuenta el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la delegada en Chiapas de este organismo, Rocío Terancruz, confirmó que un promedio de 102.154 personas en la entidad tienen la posibilidad de solicitar un financiamiento para la adquisición de un patrimonio. Habrá en la capital chiapaneca colectivos exclusivos para mujeres, reveló el secretario de Movilidad y Transporte del Estado, Aquiles Espinosa García. Bombis rosas podrían circular ante el éxito de los taxis rosas y combatir la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y transporte de pasajeros y brindar un desplazamiento seguro para ellas. En el marco del Día Mundial de Refugiado, se dio a conocer que se ha visto un incremento de personas que piden refugio en los últimos cinco años, de acuerdo a datos de la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados. Este 2023 se ha registrado un aumento importante, pues hasta la segunda quincena de mayo se tenían 57.000 solicitudes de refugio, señalando que las tendencias de asilo han cimentado a México como una acción no solo de tránsito, sino de destino.